¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Ayer nos tocó enfrentar al actual campeón, en la jornada 3, la máquina no pudo llevarse los 3 puntos del estadio Jalisco Cruz Azul suma su segunda derrota. Atlas abría el marcador al minuto 10 con un rol de Ophiel Herrera y asistencia de Luis Reyes. Al minuto 21 Santiago Jiménez empataba el partido con un golazo de cabeza. Al minuto 45 Carlos Rotondi se iba expulsado la máquina se quedaba con 10 jugadores. Al minuto 70 Ángel Márquez ponía el 2 a 1 con asistencia de Edison Flores Atlas se adelantaba. Julián Quiñones marcaba el 3 a 1 al minuto 82 con asistencia de Edison Flores. Al 86 Cristian Tavo marcaba el segundo gol para la máquina con asistencia de Juan Escobar. Y con un marcador de 2 a 3 el Atlas se lleva los 3 puntos. Pero déjanos en los comentarios si para ti si era de roja la falta de Rotondi. Bueno azules esto sería todo por el momento no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.